Bien amigos, bienvenidos, vamos a ver este refrigerador Mave que me dice el cliente ¿Sabes qué? No hace nada, no sirve, entonces lo abrimos, lo primero que vemos ahí es el ventilador En la parte de abajo es un refri Mave que ya está viejito, pero miren, el ventilador le falta una tapa Es lo primero que vemos, le falta su tapita, así es que lo procedemos a conectar Ahí está el refri, ya está usadito, ya está viejito, pero esos son muy buenos estos refrigeradores Así es que vean el cable, ahí está el cable, ya lo conectamos, el refri, el ventilador, el compresor hace Indica que está bien, recuerden que este video está en casa del cliente, no lo grabé con sonido Pero por eso lo estamos relatando, imitando el sonido del motor ¿Y qué creen? Vean, no funciona el ventilador Recuerden, deben de funcionar al mismo tiempo, siempre y cuando no tengan el botón de pulsador para la puerta Así es que chequen si tienen el botón pulsador para la puerta Ahí estamos quitándoles los tornillos Y es evidente que la falla aquí, una de las fallas, es que el ventilador no está girando Debe de girar, debe de girar, si no, nunca va a enfriar Entonces cuando ya lo destapamos, checamos, lo primero queremos ver si hace frío Si hace frío en el sentido no del clima, sino más bien si está sacando Está haciendo la escarcha al funcionar el compresor Ahí vemos que sí está empezando a hacer escarcha, eso es buena señal Ya que el cliente me dijo, ¿sabes qué? Lo dejé de utilizar un año Así es que probablemente no sé que tenga Entonces la falla, decía él, que no hacía nada de ruido Entonces es raro porque cuando tu ventilador no hace ruido Por lo menos se tiene que escuchar el motor Y él decía que no escuchaba nada Entonces vemos ahí el motor, ahí vemos que están bien verdes las conexiones Verdes, así como el Shrek, así bien mal sulfatadas y todo Oxidadas y el motor parece que está momificado Ya está muy dañado el motor, el ventiladorcito ese Que está ahí, entonces seguimos checando la escarcha Que si la produja, eso es bueno Si está produciendo la escarcha Así es que eso me es raro porque dice el cliente que no hacía ruido Entonces fíjense que aquí, entonces ya empezamos a ver Que este ventilador se produjo porque no se usó o se descompuso Ahora checamos aquí el amperaje, ahí tiene 0.8 si no me equivoco Eso es un amperaje un poco bajo La verdad yo esperaba tener siquiera un amper Es 0.8 ahí, entonces me da mala espina Pero bueno, dado que estuvo parado un año Eso pues por lo menos todavía tiene gas, ¿no? Estos refres son muy buenos, la verdad duran mucho Aquí seguimos checando como ya está escarchando más Ya ahorita la escarcha se hizo más blanca Ya alcanzó el primer tubo Tiene como 10 minutos que lo conectamos Ya la primera parte de abajo ya está escarchadito Blanquito bonito, eso es buena señal Dado que lleva poquito tiempo conectado Y ya escarchó hasta ahí Entonces lo que vamos a checar Entonces ahorita llega el cliente y me dice ¿Sabes qué? Este arrancó Le digo, se arrancó Entonces dice el ¿Por qué? Si la otra vez no arrancaba Entonces ahí ya me surge una duda ¿Por qué la otra vez no arrancó? El ventilador, ya concluyendo Después vimos que el ventilador Sí servía hace un año Pero cuando lo dejó de usar Este se hinchó De tanto humedad Se hinchó y se agarró Entre el estator y el rotor Entonces lo que hay que hacer es Destaparlo Y revisarlo Cuando ahí lo tocamos amigos Ahí está caliente el rotor Cuando está caliente el rotor Más bien todo el ventilador Esa parte metálica Si está caliente Y lo pusimos a trabajar Y supuso caliente Significa que sí le está llegando el voltaje Porque se está convirtiendo la energía en calor Así es que lo destapamos De que le llega voltaje Le llega voltaje Le quitamos esos tornillos bien oxidados Ahí le tenemos que quitar La parte del ventilador Las aspas Le quitamos las aspas Este ventilador Véanlo Ya parece que tiene acné De tanto tiempo que estuvo ahí En la humedad Pobrecito La goma se le cayó Luego se la ponemos Pero recuerden bien Cómo van las partes del ventilador El aspa Cómo va Y todas las demás partes ¿Verdad? Aquí también queremos ver Si lo vamos a destapar Tenemos que recordar Miren La flecha está hacia abajo La parte del eje Del rotor Está hacia abajo Y esa marca negra Que ahorita voy a señalar Con mi mano Esa marquita negra Como un No sé Un fierrillo Que va ahí Está a la derecha Así es que cuando lo desarmamos Y lo volvemos a amar Esa marca Tiene que estar igual El rotor Hacia abajo La flecha hacia abajo Y la marca Debe estar en el lado derecho Para que nos quede igual Y no quede girando Al revés Como siempre A veces lo hacemos erróneamente Ya le quitamos los tornillitos Y cuando ya le quitan Los tornillitos Ahí a los lados Ya nomás con unas pinzas Lo destapan Yo no lo puedo hacer ahorita Porque tengo la mano En el celular Pero ustedes fácilmente Y ya eso es una Es muy fácil de quitar Nomás se le chispa Y ya ¿Ok? Entonces ahí Vamos a ver Ahí miren Ahí el rotor Lo pongo El rotor La punta Se la pongo Al destornillador Y le pongo Máxima velocidad Y le pongo Con una lija Una lija De De ese tipo de lijes Que se ve ahí De metal Le ponemos Le pasamos Y ya Le quitamos todo el óxido Pero le quitamos La pintura Que es lo malo Entonces hay que volverla a pintar Sin que roce Con el estator Porque no debe de rozar Con el estator Y entonces el estator También lo limpiamos Para que ahora sí Miren Vamos a girarlo Y a ver si alcanzan A ustedes A ver cómo lo giro Con la mano Y si se mueve Al principio Eso no lo hacía No se movía nada Estaba bien atorado Ahorita ya se mueve Chequenlo Chequenlo Miren ya se mueve No puede enfocar bien Pero miren Chequen ya se mueve Fácilmente Entonces ya lo lubricamos Y ya lo conectamos Lo armamos Y mirenlo Girando al 100% Está trabajando el compresor Estaba trabajando el ventilador Esa parte ya va a quedar Sin embargo Aún el cliente dice Es que no trabajaba Entonces ahora Vamos a checar Cómo Ahí le falta Ponerle la tapita Recuerden Lleva hoy una tapa Ahorita se la vamos a ver Miren ahí está el aro Todavía trae el aro Que traía de la orilla Pero ese aro Se le quebró No sé por qué Estos ventiladores De Mave De la Creo que es La línea Twist Air Siempre se le quiebra Esa parte del plástico Entonces Cuando así pasa Que dice que de repente No trabajaba Posiblemente Es la clavija Porque lo cancela todo O sea No hacía nada Nada de ruido Es la alimentación Entonces Cuando aquí Traté de enseñarles Cómo Ya le encontré Que la clavija Está haciendo un falso contacto Muevo la clavija Se apaga el ventilador Se apaga el compresor Se apaga Lo este Entonces ahí Recuerden Con mucho cuidado Desconecte el compresor Solo que se quede El ventilador Y ya hacen las pruebas Porque si no Se puede quemar El compresor Ahí vimos Que ya tiene Un falso contacto Le aplazo Para que no sea El falso contacto Del contacto Sino más bien De la clavija Y ya checamos Si era la clavija Entonces ahí Al último Vamos a mostrar Cómo cambio La clavija Al último Ya al final Por una clavija nueva Esta es clavija Que trae de fábrica Y después le ponemos Una clavija Marca Voltage Así es que Vamos a continuar Con el video Entonces Esa era la falla Principal La que me había dicho El cliente Bien aquí tenemos Ya el topperware De la abuelita Que se me lo regaló Porque ya no servía Estaba ahí abandonado Entonces ahí Vemos Cómo le empezamos A A marcar La El aro que tenía Del ventilador De la tapa anterior Que se le quebró Le sacamos Este Le cortamos La base Del topperware O del recipiente Y Entonces Le marcamos Lo cortamos Con una cegueta Y la verdad A mí me gustó Este fondo Porque viene Formas circulares Simulando Como si fuera La pieza original Verdad Entonces ahora Esta parte de plástico Le vamos a llenar De agujeros Para que Por ahí Tiene que salir Un cierto porcentaje De aire Tal vez El 70 75% De aire Salga por esa parte Y el otro 25 30% Lo aviente Hacia la Hacia el Canal De distribución De aire Que va hacia La parte del Conservador Del refrigerador Ahí tenemos ya Hechos algunos agujeros Para que ahí salga Un porcentaje De aire El 70% Del aire Del ventilador Va a salir Por ahí El otro 30% Va a dirigirse Hacia abajo Lo pegamos Con un poco De plastiloca Es como Plastilina Que Con esta Plastilina Lo podemos Moldear Y este Yo lo utilizo Para este Trabajo manual Es un trabajo Mecánico Manual Para eso Si sirve Pega muy rápido En unos 10 15 minutos Ya se puso duro Y ahí vemos Como quedó La verdad Si me gustó Porque la forma De la base Está muy bonita Como simulando Ser una parte La parte original Que le falta Y al ser color blanca Pues le va a combinar Muy bien ¿Verdad? Entonces ya ahí Ya está listo Ahora vamos a volver A la casa del Amigo Del cliente Y lo vamos a instalar En su En su ventilador Ya casi estamos Terminando este video Amigos Gracias por verlo Gracias por suscribirse A mi canal Recuerden Su servidor Michael Hernández Y Síguenos solo Aquí en Youtube Vean No sigas Otras plataformas Porque no No tenemos En otras plataformas Los videos Ok Entonces miren Ahí lo instalamos Recuerden que ahí Esa parte Ahí donde estoy Mi dedo Tiene una parte Como está Chimuelo Como que le falta Una partecilla No es que le falte De por si así es el diseño Para que choque el aire Y se dirige hacia abajo Pasa por esa sección abierta Y la dirige hacia abajo Hacia el conservador Donde están los alimentos Pues bien Eso fue todo Mis amigos Queremos Lo que quisimos compartir hoy Espero que les guste Suscríbanse Denle a like Ahora si ya está funcionando Ya nomás muestro la clavija Como quedó Y eso sería todo Por este video Saludos Adiós Gracias por ver el video